Música Padre, que siempre se haga tu pregunta, no te ignoro. Música 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 Esposo mío, os dame tu bendición. Música Bendita sea de todas las mujeres, y escogida entre todas las criaturas, Música Los ángeles y los hombres os harán, y todas las generaciones os conozcan. Música Magnifiquen, y engrandezcan vuestra divinidad. Música Música ¡Jesús! 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 ¡Tu Padre los llama! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Tu Padre los necesita! Es la voluntad de mi Padre Celestial. Adecamos. Señor mío y Dios y agostincido, dad vuestra bendición a vuestro esclavo y hechura de vuestras manos. Perdonad mis culpas que como indigno he cometido En vuestro servicio y compañía Dios confieso En grandeza Un rendido corazón Os doy eternamente gracias Porque entre los hombres me dirigió Vuestra inefable dignación Para esposo de vuestra verdadera madre Vuestra grandeza y gloria misma Sean de agradecimiento Por todas las eternidades Padre mío Descansa en paz Y en la gracia de mi Padre Celestial y mía Y a mis profetas y santos Que os estáis esperando en el mundo Daréis alegres nuevas De que se llega ya Su redención y salvación No será muerte sino un dulce sueño para ti Alma mía Si al morir te asiste Jesús Y te cubre con su manto sagrado La Virgen María 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.